Yo junto a todos ustedes, todos ustedes han dado sus opiniones, han rellenado alguna encuesta, han participado, algunos han sido panelistas, así que le agradezco enormemente porque justamente lo que queríamos saber era dónde estaban las empresas hoy día en términos de qué preguntas estaban haciendo para el futuro, cuáles son esos puntos de tensión que estaban viviendo, qué tan adaptativos estábamos siendo todos nosotros, así que eso de alguna forma lo recopilamos con las respuestas de ustedes, así que agradecerles enormemente, y hoy no van a tener que hacer nada, van a tener que escuchar nomás, así que pueden estar muy tranquilos ahí tomando nota, esta presentación lo que van a ver hoy día se la vamos a mandar apenas termine esto, todos ustedes van a recibir todas estas notas, ha sido un trabajo y agradezco ahí a Rosario, a Diego y a todo su equipo de IDEMAX para estar poniendo todo esto junto, es un trabajo que toma bastante tiempo, así que hoy día se divide en tres la hora que vamos a tener, tenemos una invitada muy interesante que quisimos invitar, que la va a presentar Diego, pero de ver cómo está pensando otras industrias, un poquito más fuera de lo que normalmente nosotros nos topamos, así que vamos a tener una invitada ahí muy interesante que nos va a contar de su industria, Diego nos va a contar las conclusiones, que es lo principal, y yo muy breve al final hago un cierre, así que habiendo dicho eso, todo tuyo Diego. Bien, muchas gracias. Oye, bueno, como decía Hans, todo esto estuvo motivado por este tomar el pulso en el sector empresarial, y aquí pongo del ánimo estratégico, no claramente con los instrumentos y en la forma en que se ha desarrollado esta investigación participativa, no podemos saber con qué grado de profundidad pueden estar ocurriendo las cosas en las distintas empresas que cada uno de ustedes representa, pero sí al menos tomar ese pulso del ánimo. Y claramente estamos en tiempos súper agitados, yo creo que, voy a pasar muy rápido, pero tenemos la pandemia del siglo en curso, y todavía no con muchas respuestas, y hemos ido aprendiendo, pero todavía nos queda mucho por develar de este fenómeno. Estamos con una disrupción política, yo creo que no la podemos esconder, hay una aceleración tecnológica dura, hay una disrupción medioambiental, que quizás la pandemia de alguna forma la dejó en segundo plano por un minuto, pero es algo que nos ha venido aquejando los últimos diez años en forma muy dura, y claro, hablábamos de las lluvias que este año nos han venido también, pero por ningún motivo revierten diez años de sequía extrema. Y también un cuestionamiento espiritual, yo creo que todas estas cosas juntas a todos nos han hecho, nos ha removido el piso de plantearnos preguntas muy fundamentales a nivel personal, y creo que tampoco podemos obviar esa dimensión. Y la gran hipótesis que está detrás de esto es si esto es un punto de inflexión o no. Y esta lámina la mostramos en todos los talleres, o pasa esto y volvemos a lo mismo, y lo quisimos expresar en esta hipótesis, es decir, oye, veníamos con una sociedad 1.0, estábamos en todo este mar agitado de pandemia, medioambiente, y la pregunta es, bueno, ¿volvemos a la sociedad 1.0? ¿O pasamos a un cambio 3.0? Y no es un 2.0, sino realmente un vector distinto, porque si hoy esta cuestión cambió, oye, un 1.1 o algo, bueno, es más de lo mismo, no más. Entonces, para ponerlo bien en cero y uno, oye, seguimos igual, o en verdad aquí el barco agarra un rumbo muy distinto. Y esa misma hipótesis, la empresa es una expresión más de la sociedad, y por lo tanto es igual de válida esta hipótesis. Preguntarnos si vamos a tener una empresa igual, y hemos reaccionado en pandemia y hemos hecho cosas, pero luego esto pasa, se aquietan las aguas y volvemos a como estábamos, o esto marca un vector distinto. Y para esto es que, como bien decía Hans, impulsamos esto con cuatro paneles de diálogo, ¿cierto? Aprovechamos de agradecer inmediatamente a aquellos que fueron panelistas de enriquecer la conversación desde sus visiones más profundas, pero obviamente a todos los que participaron, y que hoy día nos acompañan también acá, porque esto, como bien decía Hans, es una visión co-creada para poder levantar si es que este punto de inflexión está ocurriendo o no. Y sin más, vamos a los resultados, pero antes, como bien dijo Hans, es súper bueno partir quizás mirando desde otro lado, ¿ya? Y una inspiración desde la base de la sociedad, y así como tenemos una sociedad que se expresa, una empresa, quizás es la base y una expresión uno a uno de lo que somos y de lo que vamos a hacer en el futuro, es la educación. Y nos acompaña Celia Albariño, que ha estado viviendo esto, Celia hoy día es gerente general de la red de colegios Dan Alastair, pero con una gran trayectoria en educación, una gran pensadora, gran gestora, yo disfruto mucho las conversaciones que tenemos, como se ríe ella. Y Celia, te quiero pasar, yo no sé si queréis proyectar algo o no, ¿sí? Así que yo dejo de proyectar en este minuto, te paso el mando, y que Celia nos empiece a dar su visión de lo que ha ocurrido en este momento en educación aquí en los próximos 10 minutitos, así que Celia, todo tuyo. Hola, muchas gracias por invitarme a esta conversación con ustedes. Ha sido muy interesante en el proceso de preparación también pensar en qué podría ser interesante para ustedes, la mayoría de ustedes dirigen empresas, están en el mundo real, y nosotros que estamos en el mundo antes, que en el mundo de los niños, preparando a los niños que van a llegar para ser los adultos que ustedes van a recibir. Por lo tanto, los que hoy día tienen son los que formamos, de alguna manera, en el pasado. Formamos, deformamos, nos formamos, en todas sus versiones. Y la educación en tiempos de pandemia, que es un poco la conversación que ustedes han tenido, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Va a pasar con esta educación? ¿Va a ser distinta? ¿Va a ser la misma? Lo que hoy día tenemos es la foto que ustedes están viendo ahí, que es la foto que se repite en muchas escuelas. En muchas en realidad no existen. Más del 60% de las escuelas hoy día en Chile no tienen ningún contacto tecnológico con los niños, puede ser WhatsApp en algún momento, y están trabajando con papel o con libros. Pero cuando ha habido conectividad, esta podría ser la imagen que podríamos tener de lo que es la educación hoy día. Y quisiera hacer una reflexión un poco desde ahí, entendiendo cuáles son los desafíos presentes y futuros. Y yo les querría contar, antes de partir, presentarles tres slides. Hace cuatro años, ustedes, el mismo círculo de innovación, me invitó a una mesa redonda para presentar el proyecto de innovación que estábamos haciendo en los colegios de análisis. Y yo presenté tres slides que se los voy a recordar simplemente para ver de alguna manera cómo estamos casi en el mismo lugar. Lo primero era que toda la investigación estaba diciendo que apostar que mañana va a ser muy parecido a ayer era una muy mala idea y que teníamos que armar una educación para lo desconocido, tanto como para lo conocido. David Perkins de la Universidad de Harvard decía que deberíamos formar un conocimiento flexible, capaz de ser útil, pase lo que pase. Eso hace cuatro años y es como que uno pudiera decir esta transparencia, podríamos ponerla hoy. Hoy estamos en eso. Bueno, hace cuatro años también estábamos y hace diez también estábamos. La educación ha estado completamente detenida, sin tomar en cuenta que el mundo se está movilizando y que está cambiando y seguimos con conocimientos no flexibles, seguimos con estructuras no flexibles en nuestro sistema y vamos a ver que en tiempos de pandemia esto no ha sido distinto. El segundo tema que les decía en esa oportunidad es que teníamos que formar habilidades del siglo XXI. Hemos conversado, estamos ya en un cuarto del siglo XXI, es bien chistoso esto porque ya vamos, ya se nos va a empezar a acabar el siglo XXI, vamos a seguir hablando de las habilidades del siglo XXI y obviamente aquí están destrezas de comunicación, colaboración, creatividad. En alguna parte ustedes ven ecuaciones de segundo grado, ven semiótica o ven las guerras del pelo con eso. No son las habilidades del siglo XXI los contenidos. Entonces, bueno, ¿dónde están los contenidos y para qué sirven? Voy a comentarle un poco eso. Y la tercera cosa que les decía en esa oportunidad es que esta clase ya es un aburrimiento. Un profesor en una asignatura, alumnos sentados en pupitres individuales, escaso tiempo de trabajo colaborativo, evaluación típicamente tipo test, tiempos rígidos de asignatura, dificultad para hacerse cargo de diferencias de aprendizaje, todos aprenden al mismo tiempo, y ninguna lectividad para los alumnos. Eso ya era un problema hace cuatro años, era un problema hace diez años, era un problema hace veinte años, y sigue siendo la escuela de la misma manera. Si hoy día hacemos este doble clic y decimos qué está pasando hoy día, y volvemos a la imagen que veíamos antes. En esta imagen hay un profesor, los niños mirando al profesor. En esta imagen hay un profesor que está diciendo lo que los niños tienen que hacer, y él está pasando seguramente un PowerPoint, seguramente esta es la profesora que va a pasar un PowerPoint en algún momento, y los niños van a estar escuchando, durmiendo, algunos sin cámara, mirando a esta profesora que está haciendo esta clase. va seguramente evaluarla con alguna medición más o menos tradicional, pero no va a ser escaso trabajo colaborativo, y nuevamente cada uno va a estar centrado en su pupitre, que va a ser su casa, sin ninguna lectividad de trabajo entre ellos. Esto, de alguna manera, lo que nos está mostrando es que la escuela tiene una resistencia paradigmática ayer y hoy, y quizás también mañana, una inmovilidad al paradigma de cómo se aprende. Se aprende en una clase, y mirando al frente, ahora mirando a la pantalla, el profesor resolviendo una guía, enseñar de alguna manera es transmitir, por lo tanto, la educación como conservadora, más que creadora, aprender es repetir, memorizar, y en el mejor de los casos, aplicarlo ya conocido. Piensen que en este momento, ¿cuál fue la solución estructural del Ministerio de Educación? Fue entregar libros de texto a todos los niños, y por eso decir, ya que no pueden llegar a todas las escuelas y a todos los lugares de Chile, en una página web que se llama aprendoenlinea.cl, puso los libros de escaneados y guías de aprendizaje ahí adentro, y entonces, supuestamente los niños van a bajar, van a seguir, y van a seguir un conocimiento estructurado. Y también puso a disposición de cada profesor, por un acuerdo con Microsoft, gratuito, esta herramienta Classroom, que es una herramienta de videoconferencia, fundamentalmente, en que cada profesor realiza su clase. Pero, en tiempos de pandemia, lo que se ha centrado, si ustedes ven aquí, ha sido el contenido. Nuevamente el contenido, cuando todo lo que nos dice la evidencia es que tendríamos que centrarnos en conceptos y habilidades, no en contenido. Nuevamente los contenidos son los que marcan, o el asignaturismo es lo que marca. ¿Qué es lo que necesitaríamos? Otra sala de clases. ¿Qué debería estar pasando en línea hoy día? Muchos más aprendizaje colaborativo, más desafíos. ¿Perdón? De mapos del estudiante, y frente a un sistema como Classroom, que cada profesor hace muchos más sistemas de aprendizaje remoto, LMS, se llaman tecnológicamente, pero que básicamente lo que permiten es que haya un análisis completo del proceso de aprendizaje de LMS. Lo que tenemos es que no hay mucha diferencia entre el ayer y el hoy, y quizás tampoco la va a haber el mañana respecto a la sala de clases. Respecto a que todos tienen que aprender y todos tienen que aprender al mismo tiempo. Ustedes saben que Chile es de los países de la OECD que tiene el récord de mayor cantidad de horas de semanas de clase, mayor cantidad de horas de clase de niños en la sala de clases. Y entre 8 y 11 asignaturas, dependiendo del nivel, con un currículum prescriptivo para cada una de ellas. Lo único que hizo el Ministerio de Educación durante este primer semestre es que le dijo a las escuelas priorizar, que básicamente fue cortar. Cortar y decir esto no, esto sí, esto no, esto sí, y priorizar en este aspecto. Pero no hizo una reorganización del currículum para decir cómo podríamos, por ejemplo, tener menos asignaturas, trabajar en materias más interdisciplinarias, conocer para aplicar, más tiempo para aplicar que memorizar, trabajar en conceptos y habilidades. No pueden imaginarse los repetitivos que es el currículum chileno. El currículum chileno, tú puedes pasar la colonia, en ciencias sociales, cinco o seis veces en la guía de los niños. Los que tienen hijos en edad escolar saben que les toca la colonia en Quito, les vuelve a tocar en séptimo, les vuelve a tocar en octavo, historia de Chile y la colonia. Y la colonia completamente separada de lo que estaba pasando en Europa, completamente separada de lo que estaba pasando en las ciencias, en ese momento completamente separada de lo que puede haber estado pasando en el desarrollo de otras áreas del saber, incluso lo que podía estar pasando en las revoluciones en otros lugares del mundo. Por lo tanto, la educación requiere una mirada más interdisciplinaria, menos asignatura. Pero aquí hay mucha dificultad. Acuérdense el año pasado cuando discutíamos sobre historia, y si historia en tercero y cuarto medio, y todos salieron gritando que conmigo íbamos a dejar de hacer historia. Bueno, lo mismo pasaría con física, con matemáticas. Tiempo atrás se sacó el francés. ¿Por qué? Porque el modelo está pensado en disciplinas. Y uno debería tener una mirada más interdisciplinaria, y lo importante debería ser que estemos analizando, por ejemplo, el concepto de revolución. Y la revolución podría llevar a hablar desde el punto de vista de la revolución científica, o hablar de las revoluciones sociales, o hablar de las revoluciones económicas, y podríamos tener miradas interdisciplinarias. Por lo tanto, podríamos minimizar el número de asignaturas y un trabajo más interdisciplinario. Pero ahí pesa mucho este concepto de que la escuela es la transmisora. Necesitamos que además cambie esto en conocer para aplicar, más tiempo para aplicar. Y lo que hacemos es muchas horas explicando, mostrando, diciendo lo que tienen que aprender. Más conceptos y habilidades, y también más lectividad. Por ejemplo, en Finlandia, primero o cuarto medio, lo que sería el equivalente, los chicos tienen que hacer una cantidad de créditos de matemáticas. Pero lo pueden hacer con alumnos de primero, segundo, tercero o cuarto medio. No necesitan estar en un curso. Ellos pueden entrar y si tienen que hacer un currículum de matemáticas, tienen un currículum de matemáticas uno, dos, tres, cuatro. O pueden elegir dos, como mínimo dos, como máximo cuatro. O sea, la lectividad permite que se pueda hacer. En Chile, la lectividad que armamos es una lectividad de asignaturas, nuevamente. Entonces, la lectividad de tercero medio es para tercero medio y es de asignatura. Bueno, en algunos casos puede haber algún alumno de cuarto, pero no está tan pensado en este concepto. En tercer lugar, una cultura profesional de especialistas y enciclopédica. El profe prepara contenido, lo digiere, lo explica, el alumno tiene que comprobar a qué hora, qué sabe, lo que el profesor le dijo. Y los recursos educativos son pobres porque limitaban el número de fuentes. Yo les decía hace un momento, nosotros en el colegio no usamos libros de texto, usamos muchos libros, muchas fuentes en internet, pero muchos libros y compramos 10 libros de texto A, B, C, D, E y están en la sala de clase. ¿Por qué? Porque el profesor diseña experiencias de aprendizaje y se aprende conectando con la realidad con múltiples fuentes. Entonces, el profesor no es el experto en el contenido de historia, él es el experto en el aprendizaje y trabaja el profesor de historia, el profesor de lenguaje, el profesor de inglés, por ejemplo, podrían trabajar perfectamente juntos en una unidad de aprendizaje. No necesitan hacer una clase de inglés, una clase de sociales, una clase de lenguaje separada. Podrían trabajar completamente. Y en cuanto al otro paradigma que nos ha roto y que sigue presente, el paradigma de la evaluación del aprendizaje y no para el aprendizaje. O sea, nosotros no podemos seguir insistiendo en mediciones, comillas, objetivas que deciden el presente como de una acumulación. Te sacaste un 4, después te sacaste un 5, un 4,5. Pero que en realidad si yo al final del año aprendí y tengo todo lo aprendido, ¿por qué no tengo un 7? Aunque haya tenido 4 al principio. ¿Por qué tiene que ser un promedio si yo ya estoy demostrando el final de un ciclo? Entonces, múltiples formas de evaluar, más proceso que producto y más a largo plazo. En el caso de hoy día lo que se está discutiendo en pandemia es que depende de cada escuela cómo evalúa y incluso hay unos señores diputados que decidieron que ellos habían estudiado mucho más que el resto, entonces quieren hacer promoción automática. Y no entender, y eso es que yo no estoy de acuerdo con la repetición de los niños, yo creo que los niños muy escasamente deben repetir, pero pensar que por ley vamos a conversar sobre estos temas no deberían hacer. Y por último, y puedo entrar un poquito más en detalle en algunas cosas, pero ya llevo como 10 minutos, lo importante hoy día es lo que ustedes están haciendo. Ustedes están pensando cómo son nuevamente las organizaciones. Nosotros tenemos que repensar el currículum del siglo XXI, se acabó el asignaturismo, se acabó esta organización del SAE en compartimiento de estanco, porque no pasa tampoco en el mundo de las empresas, no pasa en el mundo real. Cuando ustedes abordan un problema nos abordan de múltiples perspectivas, y esa capacidad de múltiples perspectivas tiene que formarse en el colegio. Lo otro interesante es que el uso de la tecnología nos va a permitir, si logramos armarlo hacia adelante, es organizar una educación uno a uno. Yo esperaría que cada niño que está en mi colegio tenga un proyecto educativo para él. O sea, cada niño, entonces estás loca, tienes 4.800 niños, sí, para 4.800 niños no quiero un proyecto educativo individual. ¿Por qué? Porque se puede. No es que sea para cada, exactamente para cada niño, pero si un niño está más atrasado en matemáticas, ¿por qué no va a poder tener la tecnología ayudándolo a ese aprendizaje diferenciado versus el que está más adelantado? Y redefinir el rol docente en el concepto de interdisciplinaridad. Mucho trabajo en equipo y menos trabajo individual. Por lo tanto, puertas abiertas y salas de clase con múltiples profesores. En el fondo, tenemos que discutir como sociedad el propósito de la escuela. Si ustedes han visto la discusión últimamente por qué tenemos que volver a clases, no es para aprender, tenemos que volver a clases porque los niños están desprotegidos en su casa, por ejemplo. O porque los papás tienen que salir a trabajar. O porque los barrios no son tan seguros. Yo estoy de acuerdo en que todos esos roles pueden cumplirlo en la escuela, pero entonces dividamos. Por ejemplo, nuevamente en el caso de Finlandia, en la mañana los profesores están encargados de las clases. Y en la tarde hay otro equipo que llega a la escuela que no son profesores, son otras personas que se encargan de todas esas otras actividades que cuidan a los niños en la tarde. Los niños en Finlandia con la mitad de nuestras horas de clase aprenden cuatro idiomas. Y los aprenden. Y no son niños más superdotados que los nuestros. Porque la inteligencia se distribuye normalmente en todas las sociedades y en todos los niveles socioeconómicos. Lo que tienen es muy claro cuál es el propósito del proyecto educativo y después cuál es el propósito de la escuela como apoyador o regulador de otras acciones. Hoy día lo que tenemos como riesgo es que la tecnología o lo que nos ha pasado a otra ahora y con esto termino nos haga pensar en que es una pseudo educación nueva. Tiene un poquito más de tecnología pero tiene básicamente lo mismo. En el lenguaje de ustedes sería una educación 1.1 tiene un poquito más pero lo que deberíamos tener es una educación 3.0 y esa educación 3.0 mata las disciplinas mata las asignaturas en ese sentido mata las únicas fuentes trabajan los profesores en equipo se centra en la formación de conceptos y no en la formación de contenido y eso es una falsa adyuntiva y con esto termino la falsa adyuntiva es que entonces van a ser analfabetos intelectuales porque no van a saber de los contenidos los niños en el colegio son súper expertos en muchos temas no en todos los temas pero a medida que se hacen expertos en un tema de ese tema pueden aprender muchas más cosas que cuando uno tiene un poco de contenidos que no les dan una potencialidad en el largo plazo nosotros partimos hace 5 años botando a las paredes uniendo salas de clase todos trabajando en equipo sin pizarrones con profesores que trabajan en parejas al menos o en tripletas en salas de clase más grandes con más niños dentro de la sala trabajando en equipo sin libros con mucha tecnología en la sala para poder hacer investigación además una cosa interesante en eso es que se tiene que aprender a validar fuentes no todas las fuentes son del mismo valor y por lo tanto se empiezan a buscar también mucho argumento y también mucha exposición mucho defender las ideas y proponer sus ideas hoy día la educación está enfrentada a este gran desafío de ser capaz de formar a esas personas que ustedes hoy día están necesitando en la empresa de hoy y que esta educación hoy día no está y menos en tiempos de pandemia hablando abriendo espacios para esto y lamentablemente nadie está conversando de esto yo he tratado con el Ministerio de Educación de decirle hablemos del currículum del siglo XXI hablemos del año XXII ni siquiera hablamos del año XXI hablemos del XXII y no no hay conversación en este momento para eso te dejo Diego gracias Celia te voy a pedir ahí que sueltes la pantalla para yo poder entrar aquí a de nuevo tomarla ya y la soltaste ¿no? sí la soltaste oye y bueno y esto era bien importante para nosotros de poder traer una experiencia distinta para de repente desde mundos paralelos complementarios entender que estamos enfrentados los mismos dilemas nuevamente la educación es una expresión muy potente de las bases de la sociedad así como lo es el hacer empresa y viendo como la Celia nos dice bueno hoy día sí todos los colegios y todos los sistemas no todos pero bastantes han subido a un sumo etcétera pero lo que está sucediendo es más bien exportando las viejas prácticas a través de una pantalla y no explorando aquello que nos va a impulsar hacia el futuro bueno ¿qué es lo que resultó de todo lo que investigamos estimado? y voy a ir acá a tratar de ir rápido pero también en profundidad lo primero es este ánimo estratégico que yo decía ¿cuál es el título? ¿cuál es el relato? ¿qué es lo que se percibe? y para esto hicimos como ustedes saben a todos le tiene que haber llegado este instrumento con el cual pesquisamos ciertos escenarios situacionales tuvimos 89 respuestas recibidas representando industrias del retail agroindustria forestal bebidas y alimentos transportes turismo educación y el mapa final todos ustedes fueron viendo este mapa cómo iba evolucionando o les tocó una foto el mapa final fue bastante entre sesión y sesión fue bastante consistente y lo que se acuñó finalmente fue esto lo que se acuñó fue finalmente esto en donde sorprendentemente espérenme aquí que entraron aquí lo que nos llamó la atención es que la hipótesis inicial es que nos íbamos a encontrar con mucha empresa o el ánimo era de mucha defensa más bien en la urgencia y la contención ciertamente hay un 18% de la muestra que se ubica ahí pero lo que fue bastante sorprendente fue ver cómo se nos cargó en verdad el mapa hacia la expansión y la transformación y ver que más de un 60% de la muestra está en un ánimo exploratorio y transformación y lo que quisimos sacar acá como el macro insight es que claro la pandemia ha causado estragos no menores en toda la industria y ha exacerbado un estrés operacional y presión en los costos pero hay un ánimo de exploración y transformación entendiendo que post pandemia parece que la forma de ir a navegar va a ser desde nuevos modelos de negocio y formas de relacionarnos con el mercado y su entorno y quizás a diferencia de la reacción post excedido social donde efectivamente primó la contención y la paralización hoy prima la vocación de evolución y transformación en un entendimiento que estamos frente a una nueva realidad nuevamente este mapa no necesariamente nos dice que esto está sucediendo pero si al menos hay una declaración de que el ánimo está puesto en la búsqueda de nuevas formas de relacionarnos con las personas con la sociedad con el mercado con el entorno y por lo tanto más bien estaríamos viendo que quizás al menos de ánimo se decanta que ya sea por convicción yo digo por resignación y o madurez es que efectivamente estamos entrando en una nueva realidad que demanda nuevos mindset nuevo trato nuevos modelos de negocio y la relación de la empresa en forma abierta y continua con sus múltiples stakeholders quizás estamos viendo y quizás estamos viendo que al menos en la declaración queremos ir a buscar la empresa 3.0 y nos estamos esperando el 1.1 o el 1.2 acto seguido empezamos a mirar bueno bueno ¿cuál van a ser esos desafíos que tendrían que abordar las empresas si es que quieren aspirar a constituirse en una orgánica distinta para esta nueva realidad y con ustedes fuimos levantando estos desafíos en una progresión de levantamiento del famoso panal que fuimos levantando que fue metiendo conceptos nuevos agudizando algunos y profundizando en otros y hoy día los traigo organizados de una cierta forma para poder digerirlo y lo primero que nos apareció fue una gran vertical de un desafío en la alta dirección con tres temas muy encadenados entre sí y muy potente el primero es el sentido propósito y justo Celia nos decía oye nos estamos discutiendo acerca del propósito de la educación creo que el sentido propósito tampoco es nuevo entonces aquí con Hans discutíamos mientras procesamos la información decir oye pero estos temas han estado en la red de la mesa y yo decía sí lo complicado y justo como lo que mostraba Celia es que son los mismos temas que venimos masajeando hace cuatro o cinco años pero que siguen apareciendo como brechas potentes y se le agrega esto ciertas cosas porque cuando dice oye no solamente un sentido propósito sino un sentido propósito resonante cuando uno habla de que algo resuena es porque a un otro le importa porque le hace sentido y porque ese sentido lo aglutina lo moviliza y se genera un cuerpo más grande entonces la pregunta es más dura porque no solamente si tu empresa tiene sentido de propósito si está declarado es si ese propósito es resonante con la comunidad interna de la empresa con las comunidades externas con tu cliente con la sociedad con la persona de a pie cuánto de lo que hace esa empresa le importa a la gente y por lo tanto cuánta de la gente valora que exista esta empresa un segundo punto en la alta dirección está en el liderazgo y la capacidad aptativa ciertamente en pandemia más bien por urgencia hemos visto mucha capacidad aptativa y cosas que se demoraban meses o años de repente las vimos en semana materializarse la pregunta que nos hacemos y creo que en algún minuto en los paneles la puso Juan Carlos Eich fue decir bueno ¿por qué ahora sí y antes no? y la pregunta más punzante es ¿qué va a hacer que esto se sostenga? y que no sea la reacción extrema cuando ya la piedra en el zapato nos duele de tal forma que no podemos caminar sino que podamos mantener una capacidad aptativa constante porque lo que nos están diciendo estos tiempos revueltos es que la velocidad de cambio nos va a exigir como nunca antes tener esta capacidad aptativa y otra cosa muy potente es nuevamente a nivel de esta toma de decisión ágil también veíamos que prepandemia en esta situación 1.0 podían pasar cuatro directorios seis directorios para poder aprobar o un proyecto o una inversión o un cambio de dirección y hoy día en pandemia nos vimos que que podíamos hacer cosas tomar decisión una semana y en tres semanas más verlas implementadas ¿cuáles van a ser los modelos que van a permitir que esa toma de decisión ágil se sostenga? ¿cómo lo vamos a hacer para no volver después a esto? Entonces aquí tenemos una primera vertical que creo que desafía a las empresas enormemente en su cupola más estratégica luego aparece una segunda vertical que tiene que ver con los modelos de negocio y el primero que aparece es la sostenibilidad profunda hemos hablado también de sostenibilidad en el pasado y el movimiento emergente de las empresas B vino a poner esto operacionalizado en el mundo de las empresas pero no solamente son las empresas B pero la pregunta potente es decir oye ¿cómo podemos hacer un negocio con múltiples impactos y de múltiples impactos sean el core del negocio no algo residual que yo hago después de haber cumplido la función de maximizar el retorno para los accionistas sino que son negocios más holísticos más complejos que aspiran a múltiples impactos como parte de su definición de éxito otra cosa que me compete y me interpela a mí directamente creo que debería interpelar a Círculo de Innovación es que nuevamente aparezca el tema innovación, creatividad e imaginación como un foco ya llevamos 15 años 20 años de instalar la disciplina de la innovación en Chile o sea ya no podemos decir que no hay donde ir a aprender porque existen máster de innovación diplomado capacitaciones están todas las consultoras las de Chile las de Latinoamérica las del mundo están todos los libros están todos disponibles pero cuando uno ve y esto me toca verlo a mí ¿cuál es la participación del portafolio de innovación respecto del portafolio de explotación? todavía insignificante todavía es un puntito entonces ahí cuando vamos a como decía aquí un buen amigo los valores se ven en el presupuesto cuando uno ve incluso los presupuestos lo desbalanceado del portafolio de innovación con respecto al portafolio que no alcanza a representar el 1 el 2 o el 3% y finalmente algo muy interesante que creo que aparece nuevo son los ecosistemas y las alianzas de colaboración y empezar a darnos cuenta que ya no se trata de la posición del que yo llego primero del liderazgo de ser el que tiene mayor participación de mercado etcétera sino de que oye ¿cómo yo me puedo parar frente a un otro? incluso frente a un competidor porque juntos podemos crear más valor para las personas que separados ¿cómo estoy dispuesto a romper esta lógica lineal de la cadena de valor para pararme junto a otros a provocar resultados virtuosos y hemos hablado de colaboración un montón pero pucha que es difícil colaborar porque significa ceder poder significa retroceder tres pasos atrás para dar espacio a un otro y no figurar todo el tiempo cuando la manera tradicional de la empresa 1.0 es ser la ganadora en todos los frentes luego aparece otra vertical que tiene que ver con algunos capabilities así como Ancelia hablaba de las habilidades del siglo XXI bueno vamos aquí también tenemos cosas que son parte de este primer cuarto ya del siglo XXI hemos hablado de digitalización pero digitalización profunda esto no se trata de poner así como en educación no se trata de poner solamente zooms para tener clases o telemedicina o tener consultas médicas por zoom o tener un portal de e-commerce es como empezamos a tener los negocios como realmente negocios digitales y lo que trae el negocio digital en términos de su revolución cultural porque un negocio digital rompe todos los ciles porque trabajamos con data porque vamos a personalizar porque tenemos la capacidad de tener interacciones uno a uno etcétera etcétera entonces tenemos un llamado de la digitalización profunda y eso habilita una agilidad y una flexibilidad operacional muy distinta a los modelos operacionales del siglo XX que son monolíticos son de capacidades grandes de infraestructura grande aquí son oye como tenemos más redes neuronales donde yo crezco me amplio en forma temporal soy capaz de achicarme contraerme junto con los ecosistemas agrandar etcétera y lo que estamos viviendo todo hoy día con gran pregunta son las nuevas formas de trabajo y estructura organizacional el teletrabajo no es solamente si la gente va a trabajar en su casa es cómo vamos a empezar a trabajar en una matriz de espacio-tiempo porque todos creemos que el trabajo es sincrónico estamos todos acostumbrados a que el trabajo sucede cuando estamos todos juntos en el mismo lugar a la misma hora cómo vamos a empezar a entender que el trabajo puede suceder en distintos espacios y asincrónicamente y eso creo que nos desafía enormemente a pensar cómo se estructuran equipos cómo se estructura una empresa y los grados de afiliación y cómo generamos cultura alrededor y aparece un gran una gran vertical de personas creo que uno de los temas más potentes fue decir oye tenemos que aspirar en esta sociedad 3.0 en esta empresa 3.0 en esta educación 3.0 a otros grados de confianza y a un nuevo trato quizá si uno pudiese entender el etos del siglo XX ha sido totalmente de un de grande o sea muy transaccional y por lo tanto vemos a las personas en dimensiones muy unidimensionales veo a la persona como el cliente veo a la persona como el trabajador veo solamente al alumno como en una dimensión con un trato muy transaccional y hoy día lo que nos está mostrando es que si queremos aspirar a transitar hacia un vector de dirección distinto es cómo comprendemos a las personas en su dimensión hablando de empresa de cliente pero en toda su dimensión humana o cómo comprendemos a los colaboradores en toda su dimensión humana fue recién en pandemia que creo que todas las empresas conocimos dónde vivían y en qué situación vivía cada uno de nuestros colaboradores porque antes lo único que me importaba eran las horas en quien estaba trabajando sentado en su función y lo que pasaba puertas afuera de la empresa no era materia de la empresa y de repente la pandemia nos obligó a ver más allá y nos pasa lo mismo con los clientes y hoy día creo que la gran demanda es sobre un nuevo trato y ese nuevo trato no solamente desde la empatía y la amabilidad es de reconocernos en la dimensión humana completa y aparece aquí un vínculo entre estos capabilities y la persona y interpelamos aquí a Celia en su rol porque bueno ¿cómo vamos a tener capital humano y personas con habilidades para sostener la incertidumbre? Si estos tiempos revueltos probablemente no vamos a tener mar quieto yo creo que la aspiración de un mar quieto es más bien una ilusión para calmar el alma pero vamos a estar en permanente agitamiento y lo que fuimos viendo en este en este mapa desafío y voy a dar brevemente aquí alguna cita es que por ejemplo Christian Klamer nos decía oye mira actualmente la gente se moviliza en pos de un objetivo un propósito conectar para crear un modelo de colaboración y desde ahí ir a imaginar repensar y cuando yo tomo esta cita de Christian yo puedo articular este circuito y digo oye mira el sentido propósito va a ir a buscar ecosistemas para potenciar la capacidad de crear de imaginar de innovar y finalmente conectar desde un nuevo trato con clientes entonces y muestro esto porque está el riesgo del reduccionismo 1.0 es decir ah ya me voy a concentrar en silos en cada una de estas verticales pero en verdad la única forma que yo puedo agarrar esto es con el fenómeno completo entonces me pasa lo mismo aquí cuando José Manuel Caracci nos decía que para tener una compañía con capacidad adaptativa potente para los tiempos que tenemos ahora necesitamos un equipo potente autónomo en el quien confía con capacidad de aprendizaje que permita no saber y que se haga recabar de conocer su incompetencia entonces nuevamente yo puedo decir oye como desde el liderazgo y la capacidad adaptativa la toma de decisión ágil conecto hacia la innovación hacia la agilidad la flexibilidad con un capital humano que tiene habilidades para la incertidumbre y que es autónomo entonces esta capacidad de entretejer e ir conectando con todas estas dimensiones es potente no se trata de agarrar una aquí el gran desafío adaptativo va a ser cómo yo me voy a hacer cargo de todas debemos hacernos preguntas más fundamentales sobre el futuro nos decía Felipe Alcalde pero también y con esta ambiestralidad de decir oye tengo que poder estar trabajando en el presente y en el futuro al mismo tiempo y eso va a demandar mucha mayor complejidad todavía para poder abrazar esto y Carolina nos decía oye mira estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera y ni siquiera lo habíamos cuestionado si existía otra forma y este es el momento y aquí decir oye agarremos la madeja completa o sea los que quieran hacer management para la empresa 3.0 el desafío no está solamente en apretar la tecla de la toma de decisión ágil en la alta dirección es agarrar este conjunto para volcarnos hacia algo distinto y no es trivial ahora lo que sí quisimos hacer nosotros es ayudar a decantar todo esto porque es muy abrumador en cuatro cosas muy accionables entonces aquí les vamos a dar un call to action y lo quisimos poner en la forma de un instrumento que a ustedes les permita ir de vuelta a su empresa y rápidamente hacerse como un test de la blancura personal junto con su equipo ya sea a nivel de gobierno corporativo ya sea a nivel de cúpula estratégica o de equipos de cualquier tipo de equipo ¿cuáles son estos driver core que aparecen de todo esto? ya el primero creo que ya digitalización profunda es ineludible sin hacerle publicidad a ninguna marca en particular pero el llamado es hay que hacerlo cuando yo digo el just do it no estoy siendo naif para todos los que ya están transitando en temas de transformación digital es muy compleja no es solamente poner más iPads ni pantallas en la sala de clase es una transformación cultural es una transformación del negocio pero lo que yo quiero decir es que es ineludible y no es a medias no es poner un front de e-commerce y decir me subí a la transformación digital y aquí quizás algunas palancas que nos pueden ayudar es oye tenemos un modelo de negocio digital en tu end y ahí cada uno va a poder hacer cuál es el grado de fortaleza y las preguntas que a ti ahora es si comprendemos el negocio en su completitud como un negocio digital y cuán centrados los clientes realmente estamos porque el etos de un negocio digital es su obsesión por el cliente y por la persona en el centro tenemos la tecnología y la arquitectura de datos para explotar un negocio digital y la pregunta ¿cuánto trabajamos con datos para tomar decisiones estrategias y los datos nos sirven para algo porque lo que uno se da cuenta es que la empresa en los últimos 5 años está llena de datos pero no saben qué hacer con los datos y tenemos y finalmente quizás la más importante tenemos una cultura mindset y estructura para explotar un negocio digital y seguimos y la pregunta la idea es bueno seguimos una estructura de silos y jerarquías duras ¿cuánta colaboración existe entre las distintas unidades funcionales? ¿cuán ágiles somos realmente de cara a nuestros clientes? aquí quizás hay tres preguntas que ayudan a calibrar para ver bueno cuán débil cuán fuerte y hacia dónde tenemos que ir entonces nuevamente pero este es el desde y aquí vienen quizás tres drivers un poco más duros que los fuimos el primero tenemos aspirar un propósito resonante es difícil pararse como una empresa 3.0 si realmente no empezamos a ser empresa desde un propósito resonante y la primera cosa que uno la primera dimensión que uno debería ver acá es bueno se tiene la empresa tiene un propósito claro y público no solamente que lo tenga claro si es público si estoy dispuesto a que el entorno ya sea las personas la ciudadanía las personas y cualquier tipo de estamento de la sociedad escrutine ese propósito la primera pregunta bueno tenemos un propósito y si lo tenemos es resonante con las personas nuevamente si le importa a alguien si es de valor para algún grupo dos existe un alineamiento entre el que hacer de la empresa con la generación de bienestar para la sociedad y en ese sentido decir oye nuestra empresa es capaz de producir bienes públicos y estamos dispuestos a modificar el modelo de negocio para hacerlo coherente con el propósito porque muchas veces uno se encuentra con empresas que tienen propósito pero que el modelo de negocio dice otra cosa o lleva a resultados que son no alineados con aquello que se supone que me moviliza y que define para qué existimos y tercero si existe un diálogo abierto y permanente con todos los actores de la sociedad más duro aún si estamos dispuestos a abrir las puertas al diálogo con diversos actores respecto del rol de nuestra empresa y su contribución a la sociedad y una vez que uno se abra el diálogo la pregunta es si estamos dispuestos a escuchar no es para tirarte una talla Hans al inicio de lo que decía Verónica me sigue escuchando ¿no? que se me fue ¿aló? ¿sí? bien segunda dimensión entrar al nuevo juego hoy día hoy día la sociedad en su conjunto como tal nos va a exigir un nuevo juego ¿cuál es ese nuevo juego? dimensión uno se impulsa un negocio con múltiples impactos y la pregunta dura hacia si tenemos la voluntad política de ampliar la definición de éxito de la empresa más allá del retorno económico se participa y se fomenta en los ecosistemas y la colaboración nuevamente podemos ahí evaluarnos de cero al cien por ciento y cómo nos abrimos a la colaboración profunda aun cuando signifique en el corto plazo ceder una posición de liderazgo y protagonismo para servir mejor a las personas tercero se pone foco en generar condiciones de sostenibilidad a largo plazo por sobre el resultado de corto y cómo instalamos una cultura y un modelo que incentive y movilice la gestión y los impactos de largo y que no tengamos bonitas declaraciones de pared pero que en la presión del edith del quarter etcétera no hacemos trampa en solitario tres dimensiones para entrar en un nuevo juego impulsar negocios con múltiples impactos participar en ecosistema y colaboración y tener visiones de negocio y aspiraciones de largo plazo con impactos de largo plazo nosotros cuando trabajamos con celos de educación sabemos que los impactos son a 15 años plazo imagínense la complejidad de administrar eso tres una dimensión de liderazgo integrativo yo sé que se ha hablado mucho de liderazgo hay mucha literatura pero hoy día todavía tenemos una crisis de liderazgo respecto a este liderazgo se promueve la agilidad en las decisiones de la alta dirección o no y la pregunta clave va a ser bueno cómo le imprimimos velocidad y sentido de urgencia en las decisiones de alta dirección no cuando los barcos se me están quemando sino como una condición permanente cómo vamos a sostener una atención movilizadora y sana que nos lleve a que aquello que hemos aprendido en pandemia en donde hoy hemos acortado estos seis meses ocho meses de ocho directorios para tomar la decisión a dos semanas lo podemos mantener con ese nivel de urgencia y para eso se necesita mucho liderazgo y liderazgo integrativo porque se para sostener una visión de negocio integradora de múltiples escenarios ya no podemos creer que es un escenario quizás Celia no lo dijo pero Celia hoy día está preparada o su reta preparada para decir oye bueno yo voy a tener que tener soluciones para si son presenciales si es híbrido si es solo remoto o si es una cuarta que ni siquiera todavía hoy conozco y por lo tanto cómo instalamos una práctica sostenida de contrastar la gestión interna con el entorno para ir a buscar las mejores soluciones estén adentro o estén afuera y finalmente si se alimenta una cultura que permite el no sabemos pero lo podemos aprender y adaptarnos rápido y ahí hay un paradigma muy duro que es cómo vamos a vencer el sego cultural y mindset en el management que decir no sé es una muestra de debilidad o falta de capacidad profesional porque en el juego de la empresa 1.0 yo soy buen profesional cuando las sé todas y las hago todas bien en este nuevo juego el no saber va a ser un gran activo con la capacidad de aprendizaje que tengamos como equipo y como sistema les dejo acá por lo tanto digitalización profunda propósito resonante entrar al nuevo juego liderazgo integrativo cuatro palancas en que yo creo que podemos agarrar esto cada uno puede volver a sus entornos a sus cúpulas de dirección con sus equipos de trabajo y ver bueno cómo estamos preparados cuánta fortaleza tenemos dónde están las brechas si es que queremos aspirar a constituirnos en algo distinto pospandemia o ya da lo mismo pospandemia en lo que está sucediendo en tiempo real Hans los últimos 5 o 10 minutos para ti muchas gracias Diego creo bastante claro y espero que que sea de utilidad para todos por lo menos para hacerse de preguntas porque obviamente esa era la intención si aquí nosotros nos entregamos recetas sino que compartimos distintas distintas preguntas distintos cuestionamientos que todos nos estamos haciendo y Celia muchas gracias la verdad que me encantó lo que dijiste porque tiene mucho mucho que ver con lo que la empresa estamos viendo hoy este tema de estudiar la colonia pero sin en el contexto total pasa mucho uno se focaliza en lo uno pero no dentro del contexto más amplio este tema el rol del profesor o el propósito de la escuela que como dices tú son buenas razones de por qué la escuela tiene que estar abierta pero tal vez ese no es el propósito del colegio y creo que eso pero ya con la que me mataste Celia es con tu pregunta del promedio yo nunca había hecho esa pregunta en realidad si al final los niños entienden todo ¿por qué van a tener la nota promedio del año cuando comenzaron sin saber algo? la verdad que esas son el tipo de preguntas que tenemos que hacernos nosotros también dentro de una empresa en el sentido de cuestionar cosas tan potentes como lo que fuera un promedio así que Diego si puedes ir a la siguiente lámina y esta es una definición y yo yo soy convencido que todas las empresas o gran parte de las empresas nacieron con un propósito todas las empresas nacieron con un propósito todas las empresas han tenido un impacto enorme en la sociedad yo creo que eso es difícil contra argumentar eso si el tema hoy día es que estamos en un nuevo contexto tal vez los propósitos nos exigen más esa es una definición que a mí me encantó que se la encontré que el propósito humano es una vida bien vivida que es simple una vida bien vivida ese es el propósito humano y una sociedad es aquella que entrega las condiciones para que ese propósito florezca y la empresa tenemos que pasar de que somos parte de la sociedad a que hacemos para la sociedad y esa es lo que yo creo que es el desafío y que se está se está dando y yo creo que va a ser el elemento aglutinador el propósito entre tres pilares fundamentales de una sociedad que es la empresa el estado y la comunidad el minuto que tengamos eso cada vez más claro cada vez va a ser más enriquecedor este tema de fortalecer estos tres pilares y lo digo por experiencia propia que es la palabra que está lo más difícil en este camino es ser consecuente y ser consecuente todos los días en todas las acciones en la vida real la verdad por lo menos en mi experiencia eso no me ocurrió a mí y eso es difícil porque eso es lo que hoy día se nos está exigiendo cada vez más en la siguiente lámina Diego el otro tema el tema de los ecosistemas colaborativos y de nuevo me gusta hablar un poco de la experiencia uno era que uno tenía todas las respuestas dentro de la empresa uno sabía y si no sabía contrataba pero metía a la persona adentro o a la empresa adentro y hoy día la inteligencia colectiva y el encontrar esos otros espacios que es un poco lo que hacemos en los círculos de innovación en todos los círculos de ICARE es encontrar respuestas de astrónomas de gente de biotecnología de consultoras de la academia de grandes empresas o sea tenemos que encontrar porque hoy día la exploración la exploración ya no está en ciertas áreas de una compañía la exploración está en toda la compañía interna y externamente y por eso la diversidad es tan importante porque hay que tener visiones diferentes como decía Celia fuentes diferentes entonces si yo quiero navegar en este ecosistema colaborativo tendremos que tener una mayor diversidad y tenemos que estar dispuestos a navegar en estos ecosistemas y por último era que la agilidad se gana desde la horizontalidad y la desburocratización empieza por uno mismo y este tema este autor hablaba mucho antiguamente de las inercias que por qué las empresas no cambian porque tenemos una inercia y yo creo que un poco lo que estamos descubriendo acá positivo para darle luz es que independiente que si las empresas lo están haciendo hay una intención hay un modo como dijo Diego de explorar entonces aprovechemos esta inercia que estamos hoy en día aprovechemos esta energía adaptativa para movilizar estamos en un momento se nos preguntaba bueno por qué esto no pasaba antes ya no importa no importa por qué no pasaba antes pero aprovechemos esta crisis o lo que estamos viviendo pero aprovechemos la energía adaptativa que estamos viviendo esa parte positiva que se está viviendo al interior de las empresas yo creo que es muy positivo para salir de esto y avanzar hacia el 3.0 y ahora sí que termino la última la última lámina al final pareciera que la mayor innovación es la empresa misma hoy en día Diego lo mostraba para navegar entre todos estos nodos de alta dirección innovación capital humano capacidades habilidades la innovación va a ser el gran articulador de todo por lo tanto es la empresa misma hoy en día la que la que tiene que se está viviendo la innovación en todo su suplendor y no perdamos esa oportunidad de que la empresa siga teniendo el impacto que ha tenido pero ahora podemos tener un impacto aún mayor tanto dentro y fuera de la empresa y tal vez de alguna forma distinta con diferentes stakeholders por lo tanto quería nuevamente agradecer a los panelistas que estuvieron presentes y algunos acá a todos los que participaron y darle las gracias porque esto es un camino solo nuestra única humilde intención en este taller y en este camino era compartir lo que ustedes mismos nos fueron diciendo yo soy muy positivo porque uno está viendo una capacidad de preguntas más profundas en la empresa algunas más avanzadas otras no no importa pero yo creo que hoy en día la innovación es como el articulador que nos va a llevar a muchas las preguntas pero la capacidad y terminando un poco con Celia por el lado de la educación pero el capital humano que sepa navegar porque ya los planes no van a existir en distintos escenarios en escenarios que van a cambiar constantemente ese es el capital humano que nosotros vamos a tener que desarrollar y fortalecer ya no es el especialista en algún plan o en alguna cosa en particular así que muchísimas gracias realmente le agradezco ha sido muy enriquecedor para mí espero que ustedes se lleven aunque sea un pequeño mensajito y aún un pequeño cuestionamiento porque en eso es lo que estamos todos hoy en día en cuestionarnos lo que estamos haciendo pero no solamente cuestionarnos sino que en ejecutar y en ejecutar con convicción así que que tengan un muy buen almuerzo con sus seres queridos y familia muchas gracias siendo la 1-01 estamos ahí nuevamente clavados en el reloj teníamos un gran desafío con Hans y lo íbamos a lograr hace una hora Celia te pasaste la presentación de hoy día se la vamos a invitar a enviar a todos inmediatamente por email para que la tengan porque queremos que la hagan navegar creemos que si ustedes logran replicar esto con su equipo está el lenguaje bastante fácil si ustedes logran ir calibrando o sea creemos que acá tiene que empezar una discusión que se tiene que empezar hablando de que sea resonante que tiene que empezar a amplificarse porque como bien decía Hans tenemos que aprovechar la inercia y el momento gracias Diego así que eso los dejamos a todos gracias a todos cuídense que estén muy bien gracias